Miedo, don't you disfraz En mis sueños siempre estás No lo puedo repetir Te despierta en el mar Al principio todo era mar Y consigo y llego la maldad Subiste de las piernas como el buen lanzador Aterrido la historia de la humanidad Aterrido la historia de la humanidad Y yo me llego la maldad 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 Miedo, maldito, disfraz Y yo me llego la maldad 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!